Bienvenidos nuevamente a otra entrega más del curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo IOS. El día de hoy hablaremos sobre Core Motion. Para los movimientos que incluyen el procesador de movimiento M7 o M8, el marco Core Motion también proporciona acceso a las actividades de movimiento de un dispositivo y de su usuario. Estos movimientos pueden ser el cuenta paso, subir las escaleras o cualquier otro tipo de movimiento como caminar o andar en vivo. Tanto los datos del acelerómetro y giroscopio se pueden presentar en función de tres ejes que se ejecutan a través del dispositivo IOS. Para un iPhone en orientación vertical, el eje X pasa a través del dispositivo de izquierda a derecha, es decir, los valores negativos a valores positivos. El eje a través del dispositivo de la parte inferior, es decir, el eje negativo, hacia el positivo. Y el eje de la Z, en este caso, el eje corre perpendicularmente a través de la pantalla de la parte posterior a la parte delantera. Los datos de movimiento del dispositivo mezclados se presentan en varias formas diferentes, cada uno con su propio uso, como veremos más adelante. La clase CM Motion Manager proporciona acceso a todos los datos de movimiento de un dispositivo IOS. Para obtener los datos de movimiento del dispositivo, se pueden acceder al estado actual de cualquier sensor o a los datos compuestos de las propiedades de solo lectura de la clase CM Motion Manager. Para recibir los datos por parte de los sensores, se debe iniciar la obtención de estos datos dentro de un bloque, el cual debe recibir las actualizaciones en un intervalo especificado. Para esto, se debe utilizar uno de los delegados presentes en la clase CM Motion Manager. Para mantener el rendimiento al más alto nivel, Apple recomienda el uso de una única instancia CM Motion Manager compartida a través de toda la aplicación. CM Motion Manager proporciona una interfaz consistente para cada uno de los tipos de datos de los cuatro movimientos disponibles. Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y de base motion. Vamos a iniciar con la creación de un ejercicio práctico. Para eso, dentro de nuestro IDX Code, vamos a seleccionar la opción de Single View Application. Vamos a darle un nombre. El lenguaje va a ser Objective-C y el tipo de dispositivo va a ser un iPhone. Hablando del tipo de dispositivo, hay dos cosas que quiero comentar en esta parte. Para poder ejecutar al 100% esta aplicación o el ejercicio que vamos a ver en este capítulo, es necesario tener un dispositivo físico a la mano para poder ejecutarlo, como comentaba, al 100% y poder ver toda la funcionalidad de este. En dado caso de que no se pueda tener un dispositivo físico, no se podrán tener todas las características o acceder a todas las características las cuales vamos a necesitar. Recordemos que estamos hablando del framework de Core Motion y los simuladores de dispositivos con los que nos proporciona Xcode no cuentan con la opción de realizar también la simulación de acelerómetro, giroscopio, barómetro, sensor de luminosidad. Ninguno de ese tipo de sensores están disponibles para poder utilizar en un simulador. Entonces, como comentaba, en mi caso voy a utilizar un iPad para poder realizar el ejemplo. Sin embargo, bueno, ustedes pueden seleccionar iPad, iPhone o bien Universal. Recordemos, lo que tenemos que hacer únicamente es agregar un nuevo archivo, un nuevo Storyboard a nuestra aplicación o bien adaptar el único archivo Storyboard que tenemos disponible para que pueda ser ejecutado en ambos dispositivos. Voy a dejarlo como iPhone, aunque posteriormente yo realizaré algunos ajustes para poder ejecutarlo en un dispositivo iPad. Una vez que tenemos esta parte de nuestra aplicación, lo único que vamos a hacer aquí como primer punto, como primer paso, vamos a pasar los archivos AppDelegate a la parte o al grupo de Supporting File. No vamos a requerir realmente utilizar, en esta ocasión, modificar los archivos AppDelegate en el archivo Storyboard. Recordemos, lo único que tendríamos que hacer aquí, bueno, es agregar elementos visuales. Sin embargo, para este ejercicio, todo lo que vamos a realizar va a ser escrito completamente de ese código. No vamos a agregar ningún elemento en nuestro ViewController desde el archivo Storyboard. Bien, vamos a pasar a nuestro archivo de implementación. Bueno, viendo nada más un poco el archivo de cabecera, a estas alturas debemos estar acostumbrados a ver únicamente el archivo H, el cual importa el framework UIKit para poder hacer uso de varios elementos dentro de mi aplicación. Va a hereder de UIViewController y dentro de mi implementación, dentro de mi archivo de implementación, lo único que voy a hacer aquí, en este punto, es sobreescribir uno de los métodos del ciclo de vida de mi aplicación. Vamos a eliminar DidReview, DidReceiveMemoryWarning. Vamos a dejar ViewDidLow y vamos a sobreescribir ViewDidAppear. Este es el primer paso que vamos a realizar únicamente. Vamos a estar agregando más elementos conforme vayamos avanzando, pero quiero probar, en este caso, la aplicación para que ustedes puedan visualizar cómo se ve. Aquí en esta parte tengo un iPad, la cual, bueno, es física, únicamente se está proyectando en la máquina. Vamos a esperar que aquí debemos de tener este proceso, ya que lo voy a ejecutar en un dispositivo físico. y no 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 Aquí está. Para poder ejecutar en este caso en un dispositivo físico nuestra aplicación, lo primero que tenemos que hacer es ver el deployment target, la propiedad deployment target de mi aplicación. En este caso el iPad está corriendo bajo una versión 8.0 del sistema operativo iOS, entonces debo cambiar a esta 8.0 y en la parte superior en vez de elegir alguno de los simuladores que tengo disponibles de iOS, elijo el iPad o el dispositivo físico. En dado caso de que este elemento no pueda ser seleccionado, entonces no vamos a poder, este elemento no cambie que mi dispositivo no soporte la versión de compilación de la aplicación. No voy a poder elegir en la parte superior el dispositivo físico. Ahora sí vamos a ejecutar la aplicación. Gracias. 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 voy a hacer un poco más grande Gracias por ver el video Bien, aquí tenemos ya nuestra aplicación dentro de nuestra iPad Como podemos ver no existe ningún elemento visual con el cual podemos interactuar Aquí la ventaja de tener el dispositivo físico es que este puede pasar de modo por train a modo landscape y viceversa Además podemos jugar, quizá en ese momento no se ve porque no se logra visualizar el movimiento dentro de la duplicación de pantalla Pero podemos mover el dispositivo para jugar con el sensor de acelerómetro Bien, vamos a empezar ahora modificando nuestro archivo ViewController ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a definir en este caso elementos visuales los cuales me permitan poner algo dentro de mi pantalla Primero vamos a iniciar creando por aquí una propiedad Esta propiedad va a ser de tipo UI View Y vamos a seleccionar el nombre de RedBlock Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta aplicación? Así a grandes rasgos vamos a crear un pequeño juego en el cual se visualicen Bueno, de principio únicamente un pequeño cuadro Este cuadro que hemos definido en esta parte El cuadro lo que va a hacer Bien, ahora dentro de nuestro bloque de implementación Vamos a dejar de momento un poco los métodos ViewDelove y ViewDidAppear Vamos a crear un nuevo bloque Este nuevo bloque o marca Con bloque me refiero a la sección de código En el cual voy a poder ingresar información Bueno, voy a crear primero una constante estática De tipo CGSize Este CGSize Lo que me va a permitir es definir el tamaño De el elemento View que acabo de poner en la parte superior Recordemos cuando vimos uno de los primeros ejemplos Al inicio de este curso Que ya tiene algunos capítulos Que hemos pasado Cuando hicimos el juego de ese pequeño Esos pequeños cuadros los cuales caían Tenían propiedades de gravedad de colisión Y además permitían En este caso Formar líneas Las cuales al completarse En la parte inferior de la pantalla Desaparecían Bueno, algo muy parecido vamos a hacer ahora Hablando en el aspecto de los cuadros Esos pequeños cuadritos Bueno, vamos a crear por aquí cuadros Con las mismas dimensiones Que en ese ejercicio Vamos a necesitar crear el método Get De nuestra propiedad View Pero no de la propiedad en sí No de RedBlock Sino un método Que me permita establecer En qué posición Y qué características Va a tener este cuadro rojo Primero vamos a crear el método El cual vamos a darle el nombre De AddBlockOffsetFromCenterBy Este método Lo que me va a permitir Es establecer La posición De mi elemento cuadro O de cualquier elemento De hecho, no precisamente De este elemento BlockRed RedBlock Que estamos definiendo En la parte de arriba Y lo que va a recibir Como parámetro En esta parte Es un UIOffset Un UIOffset Únicamente como comentario Es una estructura Que define Que permite especificar Una cantidad Para compensar una posición En este caso La posición que quiero Es de la de De la de mi YView El RedBlock Vamos a Incluir Un CGPoint El cual me va a permitir Establecer el centro Del cuadro Vamos a inicializarlo Con CGPointMake Aquí lo tenemos Y vamos a pasar Únicamente Su posición En X Y su posición Para esto Vamos a tomar Los marcos Superiores De nuestra vista Padre Y como nuestra vista Padre Es el UIView Del ViewController Entonces Vamos a hacer referencia A él Mediante CGRed GetMinX Voy a obtener El mínimo De mi recuadro O de mi elemento View De los bordes De mi elemento View En la posición En X Más lo que tenga Dentro de Offset En su propiedad Horizontal También Vamos a hacer lo mismo Con La posición En Y Y vamos a utilizar En este caso CGRed GetMinY Y vamos a especificarle Aquí Del elemento Al cual queremos Hacer referencia Nuevamente Es nuestro View En su posición Vertical Vamos a acomodar Nada más Un poco esto Para que se entienda Más Una vez que tengo Este Block Center Este CGPoint Vamos a crear Ahora un CGREG Para establecer El lugar En donde Va a ir Incorporado Nuestro Nuestro Cuadro Rojo Vamos a darle El nombre De Block Frame Y lo vamos a crearlo Con CGREG Make Aquí lo tenemos Hay que especificarle Aquí no únicamente Sus propiedades X y Y Sino también Su ancho Y su alto Vamos a tomar De nuestro Block Center En su posición En Y El valor Menos El ancho De nuestro Block Center Block Size Perdón Es Block Size Su ancho Entre 2 Lo mismo Vamos a hacer Con Y Únicamente Que ahora va a cambiar Ahora del Center Vamos a El Block Center Vamos a tomar Su propiedad Y Menos El Block Size Entre 2 Necesitamos Establecer Su ancho Y su alto Este Ancho y alto Obviamente Es De nuestro Block Size En su propiedad En su propiedad Ancho Que aquí Realmente No importaría Qué atributo Del Block Size Estemos utilizando Ya que Bueno Es de 40 Por 40 Por lo tanto Los dos valores Deben de ser Exactamente Iguales Aquí está Marcando un pequeño Error Vamos a ver Cuál es el problema Únicamente Le hace falta Especificar Aquí estamos A qué lado De nuestro Block Size O a qué propiedad Si ancho Y alto Estamos haciendo Referencia Al momento De dividir Entre 2 Bien Es como Tenemos Nuestro Block Frame Aún sigue Marcando aquí Un error Esto es porque No hemos retornado Algún YView Que me permita Integrar Todos estos Elementos Vamos a Hacer A definir Este YView Vamos a dar El nombre De Block Únicamente Y vamos a Inicializarlo De manera Normal Mediante Allog Init Una vez que Tenemos esto Bueno A este Elemento View Super padre Que tenemos Vamos a Incorporarle Este elemento YView El cual Se hace Mediante AddSubView Aquí lo tenemos Especificamos Nuestro Nuestro Propiedad YView Block Y retornamos Este Block Ahora Vamos a Incorporar En esta Parte Vamos a Quitar El Init Con el cual Inicializamos Nuestro Elemento YView Y ahí Vamos a Invocar Al método Init YFrame Este Init YFrame Bueno Únicamente Vamos a Pasarle Nuestro Block Frame Que acabamos De crear Con todas Las propiedades Para poder Ser Visualizado Con todas Estas Para que Dentro De nuestra Vista Se Visualice De manera Adecuada Bien Que es lo Que falta En este Punto Lo que Falta Es Crear El método Incorporar A nuestro Método View Did Appear No he Recordado Que ya Lo habíamos Creado Incorporar Nuestro View Did Appear Dos Líneas De código Únicamente Que permitan Visualizar Nuestro Recuadro De color Rojo En pantalla Lo que Vamos a Hacer Después De invocar Al método De la Superclase En esta Parte Es Darle Algunas Propiedades A nuestro Red Block Como Por ejemplo En primer lugar En que Posición Va a ser Colocado Mediante El método Add Block Front Front Center By Que es El que Acabamos De crear En la Parte De abajo Vamos a Enviarle Como parámetro Este Elemento White Offset Para que Se tome Como Referencia Y Vamos a Indicarle Que sea En la Posición 0,0 Y por Último Vamos a Darle Un color De fondo Ya que Se llama Red Block Bueno Pues hay Que Utilizar Un White Color Red Ahora Ahora si Vamos a Probar Nuevamente La Aplicación Para ver Que Efectivamente Tengamos Un recuadro De color Rojo En el Centro De nuestra Pantalla Aquí lo Tenemos Este es Nuestro Recuadro No tiene Absolutamente Ningún Movimiento Ninguna Acción En este Caso Yo estoy Moviendo El iPad Y No aparece Absolutamente Nada En la En mi En mi Aplicación Únicamente Aparece Ese recuadro Lo que sigue A continuación Es bueno Añadir Animación Al cuadro Estas Animaciones Van a ser Animaciones De colisión De gravedad Y elasticidad Dos de estas Ya las hemos Visto Anteriormente Recordemos Que De los Primeros Ejemplos Que tuvimos O que Visualizamos En este En este Curso Bueno Se ponían Estos Elementos O se incorporaban Estos Elementos De igual Forma A Un Elemento Wayview Los cuales Me permitían Tener Cierto Comportamiento De hecho Vamos a utilizar También Los comportamientos Los Behavior En estos En este Ejemplo Y bien Vamos Entonces Nuestra Aplicación Bien ¿Qué es lo Primero que Tenemos que Hacer? Definir Una Serie De Propiedades Las cuales Me van a permitir A incorporarle Este comportamiento A mi Aplicación Van a ser Cuatro Propiedades Las que Vamos a utilizar Una para Gravedad Una para Colisión Una de Comportamiento Dynamic Item Behavior Y una De Animación Estos Element Vamos a Crear Aquí El Primero Va a ser Un Objeto Wide Dynamic Animator Para crear La animación Para permitir Animación Dentro De mi Elemento View Vamos a darle El nombre De Animator Vamos a detener Mi Aplicación El Segundo Va a ser Un Wide Gravity Behavior Únicamente Que dentro De Las Características De esta Propiedad Y de Las Siguientes Dos Va a ser Una Propiedad Wig Con la Característica Wig Para que Podamos Deshacernos De ella Fácilmente Más Adelante Va a ser Un Wide Gravity Behavior Y como Es costumbre Vamos a Ponerle Gravity Necesitamos Otra De igual Forma Non Atomic Y Wig Aquí Recordemos El orden No Afecta Wig Non Atomic Monatomic Wig Es Exactamente Lo mismo Para nuestro Compilador Esta Va a ser Una propiedad Collision Behavior White Collision Behavior Y por Último Un White Dynamic Item Behavior Aquí Hay que Tener Especial Cuidado Ya que Tenemos Un White Dynamic Behavior Y Un White Dynamic Item Behavior Este Me va a Permitir Agregarle Características De O Comportamientos De Animación O De Otro Tipo A Nuestros Elementos View View Item View El 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 Vamos a ver más adelante por qué necesitamos elasticidad en estos elementos View. Bien, una vez entonces que ya tenemos estas propiedades definidas en esta parte, vamos a crear los métodos Get de cada una de ellas. Para esto vamos a crear una nueva marca. Lo podemos hacer justo debajo de nuestra marca o de nuestro bloque Blocks Creating. Le llamaremos Wild Dynamic Animator and Behaviors. Bien, vamos a crear entonces cada uno de los métodos Get. El primero de Wild Dynamic Animator. Que es nuestro objeto Animator. Vamos a definirlos primero y después incorporamos código. Ok, Wild Gravity Behavior. Nuestra propiedad Gravity. Wild Collision Behavior. Nuestra propiedad Collider. Y por último, un Wild Dynamic Item Behavior. Para nuestra propiedad Elastic. Vamos a pasar esta aquí arriba únicamente para que vayamos en orden. Vamos a definir primero Wild Dynamic Animator. Como ya es costumbre, bueno, preguntamos si ha sido creado. Y si no, nosotros vamos a inicializarlo con ciertas características. Vamos a utilizar el método InitWireFerenceView. En el cual vamos a indicarle únicamente el View de referencia con el cual va a ser creado. Este va a ser nuestro elemento ViewPadre. Mediante SelfView únicamente hacemos esto. Y retornamos nuestra propiedad Animator. En el caso de Collider, lo que vamos a hacer es eliminar o agregar, mejor dicho, una de sus propiedades. TranslateReferenceBoundary. Para que pueda rebotar con otros elementos al momento de colisionar. Creamos un UI CollisionBehavor interno. Este CollisionBehavor es temporal. Únicamente lo vamos a utilizar para crear o incorporar ciertas propiedades. Y no utilizar el Collision que tenemos como propiedad en la parte superior, nuestra propiedad de clase. Aquí es donde modificamos TranslateReferenceBoundingToBoundary. Le damos una propiedad DGS ya que es un booleano. Por último, agregamos en este caso nuestro Animator. El Animator que hemos creado en la parte de arriba. Incorporamos este comportamiento mediante el método AllBehavor. ¿Qué comportamiento es? Bueno, Collider. El mismo Collider que estamos definiendo en esta parte. y le indicamos a nuestro ColliderGlobal que tendrá las características del Collider definido en este IF. Lo mismo que hicimos con un Collider, vamos a hacer con Gravity. Voy a hacer con un ColliderGlobal y vamos a incorporarlo a nuestra animación. Y de esta manera, bueno, ya tenemos tres de nuestros métodos Get. Vamos ahora con el UIDynamicItemBehavor Elastic. Aquí lo que vamos a hacer es crear de igual forma un elemento temporal UIDynamicItemBehavor. Lo inicializamos y a la propiedad de Elastic vamos a modificarle su propiedad o a este UIDynamicItemBehavor Elastic. Vamos a modificarle su propiedad Elasticity. Elasticity, aquí lo tenemos. La cual me permite definir, en este caso, el nivel de elasticidad del comportamiento de un elemento vivo. Este nivel de elasticidad conforme vayamos avanzando. De hecho, en el siguiente capítulo vamos a tratar sobre las configuraciones de una aplicación y vamos a ver que podemos modificar esta elasticidad o diferentes características de una aplicación desde las configuraciones del dispositivo. Bien, ya tenemos nuestros métodos Get de cada una de las propiedades definidas en la parte de arriba. Ahora, lo único que tenemos que hacer es incorporarlas a nuestro elemento View. Recordemos que tenemos un método llamado AddItem. Dentro de nuestro ViewDidAppear y justo debajo de la definición de las características de nuestro RedBlock lo único que vamos a hacer es invocar a cada una de las propiedades. Por ejemplo, iniciemos con Collider y mediante AddItem le indicamos el objeto al cual le queremos añadir este comportamiento que es obviamente RedBlock. Lo mismo vamos a hacer para Elastic y por último para Gravity. Bien, ahora vamos a probar nuestra aplicación para verificar que tenga este comportamiento elasticidad, colisión y gravedad nuestro elemento RedBlock, ese YView. Ya no va a estar estático en la pantalla nuestro elemento YView. Vemos, bueno, como aparece aquí apareció justo en el centro y gracias a la gravedad empezó a caer. Gracias a la colisión pega con el tope de mi elemento View Padre que en este caso es todo el marco del YView, del View Controller y gracias a la elasticidad este comportamiento de rebote el cual me permite tener precisamente como una liga enganchada al centro de mi cuadro de este cuadro rojo el cual, bueno, conforme va cayendo rebotando, colisionando esta elasticidad se va perdiendo. Va a llegar un punto en el que el cuadro va a llegar a detenerse completamente en este paso, en este punto se va a quedar rebotando a este nivel únicamente podemos ver como el rebote cada vez es menor y bien ahora lo que pasaremos a hacer es el uso de Motion Manager ya que tenemos definidas estas características de rebote, de elasticidad de gravedad, de colisión ahora vamos a hacer uso de Motion Manager del framework de Core Motion para poder leer ciertos movimientos de mi dispositivo vamos a regresar nuestra aplicación vamos a detener de momento lo que se está ejecutando y vamos a agregar una propiedad a nuestra a nuestra clase esta propiedad va a ser la propiedad aquí en la parte superior va a ser de tipo CM Motion Manager de la clase CM Motion Manager va a ser definida en la parte de abajo CM Motion Manager CM Motion Manager vamos a darle el nombre de Motion Manager y para poder utilizar esta clase necesitamos importar a nuestra a nuestra clase el framework de Core Motion vamos a realizar el import únicamente poniendo ok no lo está autocompletando import CoreMotion ahora sí Core Motion ya la puede reconocer ya reconoce CM Motion Manager aquí lo tenemos este es nuestro Core nuestro elemento que me va a permitir administrar cualquier evento que surja referente a los movimientos de algunos de los sensores de nuestra de nuestra aplicación en el dispositivo vamos una vez que ya hemos creado esta propiedad CM Motion Manager vamos a pasar a definir su método Get vamos a crear otro bloque aquí abajo es una nueva marca y le vamos a poner Core Motion de hecho va a ser el único elemento dentro del pragma Core Motion nuestro método Get CM Motion Manager se va a retornar obviamente es de nuestra propiedad Motion Manager y aquí lo que vamos a hacer únicamente es definir el intervalo en segundos en el cual se va a estar actualizando la información por parte de este administrador o del acelerómetro que es el que vamos a utilizar para este ejemplo el acelerómetro me va a permitir definir por ahí el comportamiento me va a permitir dar paso al comportamiento de nuestro recuadro entonces si no ha sido inicializado nosotros vamos a inicializar este elemento CM Motion Manager CM Motion Manager Log Init ahora vamos a incorporarle o vamos a cambiar su propiedad de acelerómetro update intervals aquí lo tenemos cada cuántos segundos va a estar realizando la información de los movimientos y por último retornamos nuestro elemento Motion Manager ¿qué es lo que falta ahora? lo que tenemos que hacer es crear el evento que me permita acceder a esta información donde lo vamos a hacer dentro del método ViewDidAppear una vez que aparezca ya en pantalla todo lo que vamos a necesitar mostrar vamos entonces a recorrer bueno a obtener mejor dicho en base a una base de datos llamada CM Acceleration Data que contiene toda la información de aceleración del dispositivo entonces dentro de ViewDidAppear aquí justo debajo después de incorporar los elementos item a cada uno de nuestros comportamientos Collider Elastic y Gravity lo primero que haremos es preguntar si el acelerómetro está activo en mi dispositivo ¿cómo vamos a hacer esto? bueno de nuestro elemento Motion Manager vamos a invocar a East Acelerómetro Activate el cual es una propiedad booleana que me va a indicar si este el acelerómetro se encuentra activo dentro de mi dispositivo Motion Manager no únicamente funciona para el acelerómetro es para cualquier otro elemento de comunicación de interfaz o de movimiento de mi dispositivo simplemente que bueno en esta ocasión únicamente haremos cada uso del acelerómetro bien si está activo en este caso lo que vamos a hacer es solicitarle a nuestro elemento Motion Manager que inicie la actualización de esta información como recordamos esto se debe de hacer dentro de un bloque la obtención de datos se hace dentro de un bloque para que pueda comunicarse con el hilo principal de esta aplicación mediante esta acelerómetro updates to QI vamos a indicarle el hilo al cual se van a estar enviando la información en ese Operation QI es el main QI nuestro hilo principal igual Handler me va a permitir indicar este bloque de código recordemos que los bloques están pues identificados mediante este acento circunflejo para poder definir qué hacer después de recibir cierta información es decir cada vez que acelerómetro o motion manager me indique que hay nueva información yo voy a ejecutar esta sección de código donde voy a obtener la información en un objeto de la clase CM acelerómetro data acelerómetro data vamos a poner el nombre de acelerómetro data también vamos a crear por aquí un objeto de la clase en ese error para poder pues obtener cualquier posible error que es lo que vamos a hacer una vez que se obtenga el bloque sencillo vamos a crear dos ejes float aquí los tenemos como no son como son propiedades nativas no necesitan el asterisco y vamos a obtener de acelerómetro data la aceleración en x y también la aceleración en y podemos ver aquí que podemos obtener los tres valores x y z vertical horizontal y de atrás hacia adelante del dispositivo si lo vemos vertical de frente a nosotros entonces es de arriba abajo de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante nosotros únicamente vamos a hacer uso de arriba abajo y de izquierda hacia derecha bien donde vamos a utilizar esta información va a ser utilizada dentro de nuestra propiedad gravity mediante gravity directions vamos a indicarle la dirección del cuadro la cual va a tomar el cuadro en base al movimiento de aceleración del dispositivo mediante CGVectorMate vamos a crear un nuevo vector de dirección es decir una línea recta con magnitud y dirección a través de la propiedad x y y mediante CGVector entonces vector main CGVectorMate vamos a especificar x y y los mismos valores que tenemos en la parte que hemos obtenido en la parte superior de mi acelerómetro bien una vez que ya tenemos estos valores ahora si vamos a poder probar nuestra aplicación a ver si no se falta nada al parecer no vamos a ejecutar nuevamente aquí tenemos nuestro cuadro vemos como el cuadro ahora no únicamente cayó sino que se está moviendo también de derecha a izquierda y esto es porque en este caso el dispositivo está un poco inclinado acostado pero inclinado lo voy a empezar a mover ahora se movió a la derecha izquierda abajo arriba de nuevo abajo derecha izquierda ahora tenemos un cuadro que rebota en base a la aceleración de mi dispositivo ahora entró en modo en modo apaisado también podemos hacerlo en modo apaisado esta aceleración volvió a cambiar y bien ¿qué es lo que sigue ahora? vamos a detener de momento este ejemplo porque todavía tenemos algunas cosas que hacer por ejemplo vamos a modificar la manera en que la orientación del dispositivo no únicamente el acelerómetro cambie la ruta o la orientación de mi cuadro rojo para eso dentro del mismo evento de is acelerómetro activate dentro de view aquí lo tenemos ahí mismo vamos a necesitar incorporar únicamente una sentencia o una estructura switch que me permita definir cuando el dispositivo entre en modo landscape cuando se encuentra en modo portrait y en base a esto definir una nueva dirección hacia donde el recuadro se está dirigiendo porque sencillo en esta parte cuando nosotros probamos nuestro ejemplo vamos a probarlo nuevamente si yo el dispositivo lo inclino al revés es decir que no vaya hacia mí el recuadro como vemos ahorita yo estoy inclinando de cabeza y el recuadro se acerca a mí si yo lo acerco en este caso la pantalla hacia mí bueno el recuadro se va y yo no quiero eso yo quiero que cada vez que la pantalla del dispositivo vaya de adelante hacia de atrás hacia adelante entonces el recuadro venga de este punto y cuando vaya de adelante hacia atrás entonces este recuadro haga lo contrario se vaya hacia este punto bien vamos antes de cerrar el bloque vamos a detener la aplicación ya está ya se encontraba detenida no había problema bueno entonces antes de cerrar este bloque vamos a crear una pequeña estructura switch en la cual el elemento tomar en cuenta para realizar cierta acción va a ser la orientación del dispositivo esto es mediante interface orientation aunque aquí aparece de manera obsoleta la vamos a utilizar ya que es lo más conveniente en este punto para poder determinar la orientación aquí tenemos cinco pero de hecho nosotros vamos a utilizar cuatro UI Interface Orientation Landscape Left UI Interface Orientation Landscape Right Orientation Portrait y Orientation Portrait Upside Down Estas son las cuatro propiedades enumerativas que vamos a utilizar es decir cuando se encuentra en modo landscape en modo apaisado vertical o acostado como gusten llamarle que vaya hacia la izquierda hacia la derecha en modo portrait o modo vertical o parado en nuestro dispositivo y el modo portrait upside down es decir cuando el dispositivo vaya hacia adelante atrás atrás y adelante vamos a empezar con Landscape Right aquí lo único que vamos a hacer es de igual forma a modificar nuestra propiedad Gravity Gravity Direction y vamos a crear un nuevo Vector Make pero vamos a indicarle que cuando vaya a la derecha los valores tanto en X como en Y sean valores negativos vamos ahora por Landscape Left aquí vamos a crear nuevamente un CG Vector Make y le diremos que tanto sus propiedades en X como en Y vayan hacia los valores positivos aquí ok ya hizo esa indentación que nos faltaba vamos ahora por Y Orientation Portrait vamos a tomar la misma línea pegamos y le decimos que se mueva en su eje X de manera positiva pero en el eje Y de manera negativa es más vamos a copiar todo el bloque y vamos a cambiar a Portrait Upside Down y aquí bueno será en el eje de las X por negativo pero en el de la Y positivo no vamos a necesitar un Default Break y listo será todo lo que necesitemos vamos a ejecutar nuevamente para ver el cambio de direcciones de nuestro recuadro aquí nos dice que bueno está obsoleto a partir de iOS 8.0 recuerden no no nos afecta en este punto aquí está si yo muevo el iPad hacia adelante es decir la pantalla se inclina de aquí hacia acá entonces el recuadro ahora ya va en esa dirección si lo inclino hacia mí ahora el recuadro va hacia mi dirección si va a la derecha aquí lo tenemos voy a regresarlo si lo inclino hacia la izquierda el cuadro va hacia la izquierda si lo inclino un poco a la derecha el cuadro rojo va hacia la derecha atrás y adelante derecha izquierda e izquierda este es el comportamiento de uno de nuestros cuadros quizá suene un poco pues largo el proceso para poder crear este comportamiento pero es lo que necesitamos para poder manipular el acelerómetro y en base a este definir alguna de las propiedades de nuestro recuadro bien ahora vamos a pasar al punto únicamente vamos a establecer por ahí una propiedad más dentro de view did appear yo no quiero en este caso que mi cuadro inicie con gravedad es decir no quiero que caiga de manera automática en cuanto se realice o se inicie la aplicación como podemos ver aquí bueno inicia y se cae yo no quiero eso yo quiero que se quede estático en el centro de mi de mi pantalla para eso lo que vamos a hacer es dentro de este método view did low únicamente vamos a modificar una de sus propiedades de gravity y es gravity direction aquí vamos a crear un nuevo vector cg vector make pero vamos a pasarle los puntos 0,0 es decir ahí se va a quedar no va a tener absolutamente ningún cambio hasta que yo busque en este caso o mueva el dispositivo para que este pueda cambiar la la orientación y el movimiento de nuestro recuadro de color rojo bien ¿qué es lo que sigue? lo que sigue es permitir definir otro elemento view muy parecido a este recuadro rojo solo que ahora va a ser un recuadro negro vamos a incorporarlo primero como propiedad va a ser también un atomic y weak también va a ser la clase wide view solo que no va a llamarse red block va a llamarse black block este black block me va a permitir establecer digamos que la segunda parte del juego para que tenga un poco de sentido no únicamente no únicamente va a aparecer en pantalla va a permanecer estético y no va a tener las mismas características que red block ahora vamos a ir al view did appear y exactamente después de que nosotros hemos incorporado en este caso las propiedades ok aquí a nuestra nuestro item a las propiedades vamos a definir únicamente en donde va a ser colocado este black block black block de la misma manera que red block vamos a utilizar el método add block offset from center by vamos a indicarle puntos en los cuales será iniciado y vamos a ejecutar en este caso nuestra aplicación para verificar que realmente lo esté creado ok aquí ya es white offset make tenemos que crear obviamente primero este tipo offset 0,0 aquí lo tenemos vamos a volver a ejecutar únicamente para verificar que se encuentre nuestro nuestro recuadro en la pantalla aquí tenemos el cuadro rojo ok aún no debe de aparecer porque no hemos especificado ninguna de las propiedades en este caso de nuestro recuadro vamos a pasar a definir estas características no le hemos dicho no le hemos dicho ni siquiera un color no hemos indicado en este caso en que a partir o en referencia a quien va a ser creado vamos a esta parte vamos a indicarle primero el color black color y vamos a incorporarle una de las propiedades para que cada vez que el cuadro rojo choque contra este cuadro negro se vea un movimiento y no únicamente haya un rebote por parte del cuadro rojo es la propición collider la propiedad collider add item y ahora en vez de incorporar el red block utilizamos ok black black block a ver vamos a aquí está ya aparece bien estos son los elementos y vamos a necesitar también por aquí modificar el lugar en donde va a aparecer nuestro recuadro negro vamos a ponerle un menos 100 para que no se sobrepongan el cuadro rojo y el cuadro negro al momento de ejecutar la aplicación en la pantalla vamos a volver a mostrar aquí lo tenemos cual momento de que choca bueno nuestro recuadro negro también tiene la propiedad de colisión la cual permite que este sea manipulado bueno aquí tenemos otro choque vamos a chocar de nuevo vuelve a chocar obviamente necesita estar en otra posición para que pueda haber ese elemento de colisión bueno aquí ya no lo tenemos por el simple hecho de que nuestro recuadro desapareció bueno aquí tenemos esta parte en blanco más adelante vamos a solucionar esta parte de que los recuadros desaparecen al pasar de modo por train a modo landscape bien vamos a pasar ahora a añadir algunas de las propiedades o en este caso primero definir una puntuación para cada vez que en este caso que nuestra aplicación aquí bueno vamos a volver a ejecutar aquí cada vez que ese cuadro rojo golpea a nuestro cuadro negro digamos que para que tenga un poco más de sentido en este caso la aplicación del juego existe una puntuación la cual se mostrará al centro de nuestra pantalla y en base a esta puntuación bueno únicamente se vaya restando un score y aumentando en base a los golpes que se tengan y en base a la dirección en el cual vaya bien lo primero que vamos a hacer en este punto es definir una serie de propiedades entre estas propiedades vamos a encontrar etiquetas las cuales van a ser necesarias comportamientos de igual forma para que pueda en este caso adaptar captar o adaptarse a lo que se tenga en nuestra aplicación otra de las cosas que vamos a necesitar es definir por ahí algunos métodos para establecer en qué momento golpea el cuadro rojo con el cuadro negro y cuáles son los puntos que se van a restar o se van a aumentar en base a un intervalo de tiempo es la primera vez que vamos a ver en una aplicación una propiedad de tipo nsday la cual me va a permitir establecer una fecha o un momento en el tiempo porque recordemos un nsday es una estructura que me permite establecer un momento en el tiempo obtenerlo y a partir de este realizar ciertas acciones bien como comentaba vamos a iniciar con estas propiedades tenemos aquí los elementos view los elementos animator los elementos behavior y dynamic item tenemos aquí el motion manager en la parte de abajo vamos a crear estos elementos visuales para que mi aplicación pueda ir incorporando una puntuación el primero que vamos a necesitar es un un y label vamos a darle el nombre de score label el score label lo que va a permitir hacer en este caso es establecer un lugar en el cual nosotros vamos a poder incorporar nuestro marcador únicamente de eso se va a tratar ese y label otra de las cosas que debemos tomar en cuenta en este paso o en este punto es que todos los elementos que tengamos van a necesitar ser digamos que hasta cierto punto inicializados o reinicializados una vez que la propiedad deje de utilizarlos por lo que vamos a utilizar aquí mucho el week cualquier propiedad de tipo view se establece como week sin embargo aquí no vamos a enlazar con el storyboard este y label nosotros tenemos que definir absolutamente todo el comportamiento que este vaya a tener dentro de la aplicación bien vamos a crear una serie de elementos double estos dobles lo que me van a permitir hacer es marcar un score un score anterior un score máximo una distancia recorrida un score o el tiempo recorrido desde la última vez que se golpeó etcétera etcétera lo veremos ya cuando estemos implementando la funcionalidad de cada uno de los métodos es un doble vamos a crear aquí cuatro este se va a llamar max score al tercero vamos a ponerle el nombre de cumulatine blackblock tribal time y al último vamos a ponerle el nombre de blackblock distance tribal bien estos son nuestros cuatro elementos dobles de punto flotante de como flotante vamos a necesitar otras dos propiedades más de tipo behavior de comportamientos estos son UI dynamic item behavior y UI collision behavior también van a ser week UI dynamic item behavior vamos a ver el nombre del nombre de black block tracker este me va a permitir definir UI dynamic item behavior el recorrido o el comportamiento de recorrido de nuestro blackblock el siguiente es un UI collision behavior y vamos a darle el nombre de score boundary bien también vamos a necesitar definir en este caso una nueva propiedad no es bueno no es nueva como tal ya la hemos utilizado pero no definida como una propiedad como tal va a ser únicamente nonatomic es un CG point para establecer el centro el límite en este caso el centro límite de nuestro elemento score boundary vamos a ponerle de hecho score boundary center es el centro de nuestro elemento bien ahora ya que tenemos esta parte definida vamos a pasar a crear en este caso el comportamiento o la parte del comportamiento es decir los métodos get y set más que nada los métodos get de cada una de las propiedades aquí definidas del label de los dobles del dynamic item behavior del collation behavior y del CG point no únicamente alguno de ellos no de todos porque si son bastantes no voy a centrarme mucho en establecer o explicar cada línea de código de esta parte ya que no es el objetivo de este capítulo poder enseñarles cómo calcular ciertas distancias y puntuaciones en base a los golpes si voy a a comentarlo pero de manera muy breve vamos a necesitar crear en primer lugar un método vamos a llamarle update score qué es lo que va a ser update score sencillo va a definir la cantidad de puntuación la cual se tenga en base a la cantidad de golpes que se estén dando entre los recuadros es uno de los métodos que me va a permitir calcular esta puntuación en base a los golpes entre los dos elementos cuadros bien primero lo que vamos a necesitar es saber si nuestro elemento de él creo que de hecho el elemento de él no lo establecimos exactamente no está establecido vamos a establecer este date en la parte de abajo en ese date y vamos a llamarle las record el plan lo que las el corte blog este va a ser nuestro ns y este es por el primero que vamos a preguntar en el método update score aquí se tiene incluso estas aquí para poder visualizar bien si en este caso la record black block travel time existe quiere decir que se ha definido en algún momento hemos inicializado este ns date si es así bueno vamos a restar de nuestro cumulative black block travel time este doble lo que se encuentre dentro de la record black block travel time time interval sysnow que es lo que nos permite hacer time interval sysnow es únicamente el tiempo recorrido entre la última vez que se preguntó y en el momento en el que se está preguntando cuál es el tiempo en este momento vamos a crear otro doble le vamos a poner el nombre de score y este va a ser el resultado de lo que tenemos en black block distance travel entre lo que se tiene en el tiempo acumulado aquí lo único que vamos a preguntar si es score es superior a lo máximo definido en max score o lo que se tiene en max score que es lo que la puntuación máxima en ese momento entonces max score será igual a score que es esto o que significa esta parte bueno que nunca que nuestro score jamás va a poder ser superior al max score siempre se irá actualizando constantemente esta puntuación aquí haremos una condición doble y únicamente preguntaremos si score es diferente a las score es decir si ha cambiado algo en los valores que se tienen y además nuestro label punto score label score label tiene algo de texto mediante la propiedad length o aquí va entre corchetes entonces vamos a establecer el formato en el cual esta etiqueta va a presentar la información el formato en sí no es el color del texto cuántas líneas va a presentar el tamaño únicamente vamos a establecer el string con el formato para poder presentarlo dentro de nuestra etiqueta vamos a apuntar entonces primero hacia el text color este text color ustedes pueden incluso cambiarlo si gustan por costumbre siempre se utiliza black color aquí lo único que hice fue hacer más pequeños los métodos sin embargo no vamos a necesitar que se hagan más pequeños o que haga una acotación ya que vamos a estar modificando regresamos entonces a esta parte indicamos el texto que va a tener y para poder crear el texto vamos a definir el formato mediante NSStream string white form va a tener un formato de dos líneas y lo que se va a poner en esta etiqueta van a ser dobles por lo tanto necesitamos utilizar un comodín diferente al que estamos acostumbrados a utilizar que es porcentaje arroba para poder plasmar en este caso un doble se utiliza porcentaje punto cero f que es el comodín para poder establecer un número de punto flotante igual vamos a establecer otro aquí porcentaje punto cero f y cuáles son los valores que van a tomar estos comodines bueno va a ser score y max score vamos a necesitar aquí otro método sales vamos a poner el nombre de update score boundary los límites de nuestra puntuación y obviamente va a marcar por ahí algún error y eso es porque no está establecido aquí para que deje de marcar un error ahorita pasamos a ver qué es lo que va a ser update score boundary eso bueno en base al tamaño va a definir el tamaño en el cual va a ser mostrado la etiqueta se tiene que establecer qué formato o qué tan largo es este número para poder definir qué tan larga va a ser la etiqueta pero bueno eso vamos a ver en un momento bien una vez que hemos actualizado esta puntuación en base a los límites vamos a crear otra expresión aquí otro if para esto vamos a utilizar una función llamada equal to point la cual me permite comparar dos elementos cg point cg point equal to point nosotros vamos a comparar aquí el centro del score label con el score boundary son dos cg points únicamente ok no lleva aquí punto y coma es un if y aquí lo único que vamos a hacer es de igual forma que en la parte de arriba actualizar nuestra interfaz o el tamaño de nuestra interfaz bien en este punto llevamos ya el formato o estableciendo el valor de nuestra etiqueta de las dos partes de nuestra etiqueta que pasa entonces si aquí si last record black block tribal que es nuestro nsd no se ha inicializado pues nosotros tenemos que inicializarlo en esta parte como lo vamos a hacer bueno únicamente primero bueno vamos a definir antes de inicializar nuestro nsdate vamos a agregar una ruta la cual debe de ser trazada por parte de nuestro recuadro negro para eso bueno vamos a agregar mediante add behavior aquí un comportamiento es decir el cell punto black block tracker aquí tenemos score label y vamos a cambiar no es es ser punto score label el texto de nuestra etiqueta anil ahora sí vamos a establecer las record black block travel time y únicamente es en el tiempo actual que se tiene no es data es date bien esto es lo que va a ser update score vamos a necesitar como comentaba más métodos en esta parte y los métodos get de wide dynamic behavior wide collision behavior y wide label pero vamos a comenzar primero con los no métodos get de propiedades ya tenemos establecido el método del score boundary pero vamos a necesitar para pasos posteriores de este ejercicio el método pause scoring el método resume también o reset resulta score y update score boundary vamos a empezar con update score boundary que como comentaba es el que me va a permitir establecer el tamaño de mi etiqueta mediante un cg size al cual vamos a llamarlo score size es el tamaño de la puntuación que voy a estar plasmando como va a ser variable de hecho no tiene un límite en este caso nuestra puntuación podemos ponerlo claro que podemos pero no sería el caso es únicamente ver este tipo de propiedades vamos a crear un conjunto de atributos mediante un diccionario y estos van a ser bueno únicamente el nombre del atributo al cual nosotros estamos apuntando que más adelante vamos a definirlo en update perdón en update score boundary en esta parte de hecho el cg size dentro de este mismo método vamos a utilizarlo entonces aquí sería esta parte el nombre del atributo y la fuente con la cual nosotros vamos a estar trabajando vamos a iniciar sideway attributes vamos a crear un diccionario que va a ser la fuente mediante ns form attribute name aquí lo tenemos vamos a modificar el texto de nuestro score label la propiedad la fuente del texto de nuestro score vamos a establecer el centro y es precisamente el centro del label y vamos a crear un objeto cg write mediante cg red make cg red make aquí lo tenemos debemos de pasar sus puntos en x y su alto y su alto vamos a tomar como puntos en x el score boundary center que tenemos es muy parecido a lo que hicimos en la parte de arriba con nuestro recuadro o nuestro cuadro rojo el negro ya trae implícitas esas propiedades vamos a tomar el score size su ancho y de igual forma vamos a dividirlo entre dos vamos a hacer exactamente lo mismo con la posición en y score boundary center solo que aquí apuntamos a y menos el score size el alto del score size entre dos el ancho en este caso y el alto van a ser en base al score size que tenemos definido este va a ser pues mutable al momento de ser ejecutado por lo tanto no sabemos bien cuál va a ser su tamaño y listo vamos a alinear un poco esta parte para que se entienda más aquí nos está marcando un error la definición un error CgSize no requiere el apuntador ya que es un primitivo dentro de Objective-C ese era el error que se estaba colando en esa parte bien, ahora vamos a remover en este caso el identificador y agregar el identificador este identificador que nosotros estamos definiendo dentro de NSFontAttributeName vamos con Boundary remove Boundary WhiteIdentifier aquí lo tenemos es una cadena de texto podemos definirlo incluso como una constante y mediante AddBoundary WhiteIdentifier tenemos que pasarle en este caso un objeto de tipo VisearPath el cual es la recta de nuestro score vamos a utilizar AddBoundary WhiteIdentifier debe de ser el mismo nombre score si más vamos a cambiarle a mayúscula un Y VisearPath y vamos a inicializarlo mediante VisearPathWireRank y vamos a tomar ScoreRate como valor para inicializarlo bien en esta parte hasta este punto ya hemos terminado con Update ScoreBoundary vamos a pasar con PauseScoring y ResetScore que es lo que va a hacer PauseScoring únicamente va a cambiar el contenido de nuestra etiqueta y va a remover por ahí algún comportamiento a nuestro elemento BlackBlock es decir a la ruta que tiene una vez que el blog esté rebotando y vaya hacia algún punto de nuestra pantalla le va a remover ese comportamiento para que se quede estático y no siga generando puntuaciones para eso bueno vamos a pasar nuestra propiedad en ese de ahí el LastRecordInBlackBlock TravelTame a Neil ya que vamos a detener el tiempo en nuestra aplicación únicamente el ScoreLabel vamos a cambiar su texto el cual bueno ahora va a decir que se encuentra pausado también cambiaremos el color para poder identificar que estamos en otro punto de nuestra aplicación vamos a utilizar un LightRiteColor y por último como comentamos vamos a quitar el BlackBlockTracker que es este Behavior de nuestro objeto de animación RemoveBehavor Self.BlackBlockTracker que va a ser ResetScore únicamente va a resetear nuestro juego es decir si ya llevábamos mil puntos y a lo mejor vamos perdiendo que en este caso el juego no es para ganar o perder es únicamente para ir golpeando y ir acumulando puntos no hay un digamos que no hay una lógica del juego o no vamos a definir una lógica de juego para poder realizar un ganador o para tener un ganador o algo por el estilo pero vamos a reiniciar todos los valores que estamos utilizando para calcular el Score empezando por la distancia recorrida por parte de nuestro BlackBlock también vamos a necesitar reiniciar el contador de tiempo de igual forma el Cumulative BlackBlock Travel Time que es el tiempo acumulado de recorrido de nuestro BlackBlock el Score máximo MaxScore también va a tener un valor de 0 LastScore también y por último el texto que aparecerá dentro de la aplicación punto text aquí lo tenemos bien estos son los métodos que vamos a necesitar los cuales van a ser invocados de hecho antes de pasar a definir los métodos vamos a ir a nuestro método ViewDidAppear y dentro de ViewDidAppear lo que vamos a necesitar dentro del bloque dentro de este bloque después de nuestra estructura Switch es invocar precisamente al método UpdateScore ¿para qué? para que bueno desde este punto inicie con la actualización de la puntuación al momento de que aparecen los elementos en pantalla bien vamos a pasar a la parte de los métodos Get de las propiedades Label Correction Behavior y Dynamic Behavior vamos a empezar con la etiqueta el Y Label Score Label aquí bueno lo que estamos acostumbrados siempre es a preguntar si está inicializado en algún punto nuestra etiqueta y si no es así bueno vamos a cambiarle algunas de sus propiedades Label Wild Label Log e InicWideFrame aquí lo que vamos a hacer es inicializarlo en base a nuestro marco superior superior que es todo la parte todo el View de mi pantalla vamos a definir la fuente font size el tamaño vamos a ponerlo a 64 también la alineación del texto mediante la propiedad text alignment aquí lo tenemos va a ser centrado mediante en el text alignment center aquí tenemos Score Label el número de líneas mediante el número of lines como tenemos aquí definido que va a haber un salto de línea bueno lo conveniente aquí sería definir que va a haber dos líneas en esta etiqueta si no únicamente vamos a ver una parte de la puntuación ahora viene una parte importante que es el auto definirse de manera automática el tamaño mediante auto size sizing max para esto se van a tomar algunos valores de referencia que son los button margin top margin left margin y right margin esto de la clase y view auto resourcing flexing right margin top margin left margin y button margin es y y view auto auto resourcing aquí tenemos button left right top vamos a iniciar con button white view después top margin que dieron más conveniente autorización flex y top margin y view left margin que tenemos y por último right margin right margin bien una vez que hemos definido en base a qué elemento se va a hacer el ajuste automático de esta etiqueta lo único que tenemos que hacer aquí es insertarlo a nuestra vista estamos acostumbrados a hacerlo mediante app subview sin embargo en esta ocasión vamos a utilizar el método insert subview el cual bueno lo único que me lo que me va a permitir es si se tiene una vista no se va a incorporar a ella sino se va a insertar en alguna de las capas de esta para eso vamos a indicar el índice en el cual va a ser insertado es decir si pudiéramos verlo por capas nuestra aplicación primero se vería esta etiqueta y posteriormente la vista completa de abajo en donde se encuentra cada uno de los recuadros va a ser score label el que insertemos en la posición cero de la vista es decir va a ser la primera score label es igual a este score label que acabo de crear y por último retorno mi score label faltan únicamente los métodos get de UI collision behavior que tenemos que es score boundary y por último UI dynamic behavior aunque la propiedad plug block tracker en este caso si vamos hacia ella es un UI dynamic item behavior yo lo que voy a retornar únicamente es un UI dynamic behavior dentro de este bueno voy a crearle ciertas propiedades voy a modificar su comportamiento para que regrese únicamente un UI dynamic behavior es decir todo el comportamiento dinámico pero sin especificar un tipo de objeto o indicarle que sea un tipo el objeto que se retorna vamos a iniciar con score boundary aquí lo único que vamos a hacer es incorporar los elementos a tomar en cuenta para poder obtener la puntuación vamos a utilizar un collision behavior y vamos a inicializar mediante el UI items que son los elementos a tomar en cuenta para realizar las operaciones son red block y black block vamos a incorporar nuestro objeto animator el score boundary porque hasta el momento no lo habíamos hecho y por último retornamos este score boundary bien ahora lo único que hace falta definir es la ruta en la cual nuestro black block va a ser enviado esto en base al golpe que le dé nuestro recuadro de color rojo vamos a ver aquí ok le hace falta una llave que cierre para poder dejar de marcar ese error bien pasemos a black block tracker de igual forma preguntamos si black rock tracker no ha sido creado dynamic item behavior esto es ya prácticamente repetitivo es algo que tenemos que tener memorizados prácticamente de memoria o tenerlo ya prácticamente intuitivo vamos a indicar el elemento view al cual estamos haciendo referencia que es black block incorporamos este objeto dynamic behavior item behavior o dynamic item behavior a nuestro objeto animator mediante add behavior black block tracker y vamos a crear en este punto una instancia con una propiedad wick de este mismo view view controller vamos a ver el nombre de wick self ya que únicamente va a ser temporal en cuanto se deje de utilizar esta propiedad todo apuntado a ella desaparece y no volvemos a saber de ella hasta que se vuelva a utilizar vamos a crear también un nuevo bloque de cg point que es para conocer el último centro conocido o establecer el último centro que se tiene conocido de nuestro black block de hecho vamos a darle el no black block center será el nombre self punto black block punto center de esta manera vamos a seguir registrando los puntos por donde vaya pasando nuestro black block tracker va a tener una acción mediante action es un bloque el cual vamos a especificar ahorita que es lo que tiene que hacer este bloque vamos a crear un cg float que es el punto en x y vamos a necesitar también el punto en y black tracker center en que punto ok black block únicamente black block tracker no tiene un centro menos el último centro conocido cg float de y hacemos referencia a nosotros al block block al centro pero ahora en la posición x le restamos ok aquí falta obviamente especificar de qué punto sino igual va a empezar a marcar ahí errores y vamos a establecer black block distance travel miren aquí por algún motivo no me está saliendo black block installs traveler y eso es a ver aquí se tiene copiarla a ver si marca algún error si marca algún error quiere decir que por ahí tenemos algo erróneo si no quiere decir que únicamente no estaba tomando en cuenta por algún motivo ese valor aquí vamos a realizar únicamente una operación no tiene mucho caso que se donde en mucho detalle es simple matemática lo que estamos haciendo aquí para establecer la ruta o obtener ciertos valores en base a los golpes que en este caso tiene mi cuadro negro black block center ok si marcaba error pero porque le faltaba un punto y coma al final black block tracker es igual black block tracker que he creado en esta parte y lo único que hago es retornar mi wide dynamic item behavior como un behavior un wide dynamic behavior únicamente bien hasta este punto lo único que hemos hecho es establecer estas propiedades teóricamente nuestra aplicación ya debería servir para poder ser visualizada vamos a probarla bien aquí aquí lo tenemos este es nuestro score 12 12 bueno voy a reiniciar nuevamente la aplicación para que se vea exactamente desde cero aquí está al momento de que choca aparece por primera vez estos elementos label cada golpe que da es una puntuación que se está incorporando en dado caso aquí podemos ver como el contador de el score va disminuyendo cada segundo que pasa y que no choca con el cuadro si empiezo a chocar entonces este contador empieza a aumentar nuevamente bien aquí tú bueno y por eso no mostraba información bueno 51 50 49 48 47 y esto es porque sigue sin golpear nuestro cuadro en teoría cuando llegue a cero entonces deberíamos perder porque no estamos chocando no estamos pegando en esta parte y bien que es lo que sigue ahora después de haber agregado nuestro score es definir la funcionalidad de pausar y resumir haciendo uso de los métodos pause score y reset score para eso vamos a necesitar incorporar un gesto a nuestra aplicación es lo que vamos a hacer en este punto para poder pues utilizar o crear este pausa y este reset de nuestro pequeño juego vamos a detener bien entonces vamos a pasar a definir el comportamiento de este gesto en primer lugar vamos a necesitar por aquí crear otro otro método vamos a hacerlo dentro de nuestro bloque es prácticamente después de core motion lo podemos poner tenemos vamos a agregar un pragma para ir ya también definiendo esta funcionalidad de hecho vamos a necesitar por aquí comentar o pasar a este nuevo a un nuevo método la funcionalidad del método view it low por lo tanto hay que estar preparado para ese pequeño movimiento el cual vamos a hacer vamos a darle el nombre a the pause game no va a recibir argumentos como parámetros en este caso otra de las cosas que vamos a hacer ahorita pasamos a definir la funcionalidad es crear aquí el método justo debajo de pause game el método resume game tenemos el reset y pause el score sin embargo ahorita necesitamos resume y pause game este es el método que nos va a servir para cambiar de lugar el código que tenemos y bueno vamos a pasar el código el que se encuentra dentro de view did appear vamos a copiar vamos a cortar mejor dicho toda esta sección incluyendo esta llave de live la quitamos y la vamos a pegar dentro del método resume game ahora resume game va a ser el encargado de llevar a de llevar a cabo toda la funcionalidad que tenemos definido hasta este punto dentro de view did appear vamos a pegarlo en esta parte copiamos pegamos vemos que se encuentre todo adecuadamente aquí lo único que va a cambiar en sí de esta sección es que vamos a incorporar un método if para poder previamente verificar únicamente que se haya creado algún bloque y podamos tener alguna funcionalidad dentro de view did appear aquí y ya para dejar este método un poco de lado lo único que vamos a hacer es invocar al método resume game muy bien esto es lo que vamos a tener y ahora sí como comentaba dentro de resume game lo primero que haríamos es preguntar por el negativo de nuestro red block si es así entonces vamos a crear red block vamos a incorporarle color vamos a añadírselo a las propiedades vamos a mover esto de lugar adentro del del if vamos a cambiar de posición nuestro red block va a ser la posición menos 100 menos 100 no menos 1000 aquí lo tenemos y vamos a hacer lo mismo con black block después de esas propiedades lo incorporamos aquí está y este va a pasar a ser positivo más 100 es decir van a estar distanciados por 200 puntos dentro de la pantalla vamos a incorporarle sus propiedades de collider y de el color de fondo aquí lo tenemos y por último incluimos dentro del método if nuestro bloque que tenemos especificado aquí bien esto es ahora lo que tenemos en esta parte lo único que tenemos que asegurarnos en este punto bueno es que se esté invocando al método update el cual bueno me va a permitir como comentaba anteriormente actualizar el contenido de mi score aquí lo único que noto que no debe ir en esta parte es cerrar el blog no vamos a necesitar que este if se cierre en esta sección vamos a incorporarlo aquí este if y vamos a reintentar el contenido de resumen porque ya quedó ahí desfasado para poder organizar nuevamente nuestro código primero lo seleccionamos posteriormente damos clic derecho estructura y damos clic en rate y lo tenemos entonces nuestro método if quedará de esta manera primero preguntando si se encuentra creado el red block si es así bueno entonces vamos a incorporarle ciertas características y posteriormente independientemente de si esto es cierto o no entonces vamos a captar cualquier información del acelerómetro que es lo que sigue definir la funcionalidad de cada uno de los métodos que tenemos creados en la parte de arriba pause game vamos a incluir aquí primero de nuestro motion manager vamos a quitar las actualizaciones del acelerómetro recordemos que cuando vamos a pausar en este caso nuestro código entonces vamos a requerir de igual forma que este entre en estado de suspensión no tiene caso seguir recibiendo actualizaciones de motion manager ya que no vamos a hacer uso de ellas únicamente estaríamos gastando recursos entre ellos la batería del dispositivo y la gravedad bueno en este caso también se verá modificada gravity direction y vamos a cambiarlo mediante ese eje vector make vector make 0 0 bien eso es en cuanto a gravity direction y aquí también necesitamos pausar el score si no bueno seguiría corriendo esa parte no es paus game es paus scoring es el que necesitamos resume game ya tiene su código definido que es el que hemos especificado en este punto y lo que haremos posteriormente es incorporar el gesto que había comentado para poder crear la funcionalidad porque vamos a necesitar un gesto bueno de eso es sencillo de otra forma tendremos que incorporar por ahí algunos botones los cuales pues no tiene mucho caso ya que nuestra pantalla puede ser que sea pequeña y no logre percibir adecuadamente o no se logren visualizar adecuadamente estos botones para pausar resumir de hecho una de las características de ios es su funcionalidad o el uso de gestos para realizar ciertas acciones dentro bueno aquí mismo dentro de nuestra nuestra marca de pausa en el resume game vamos a crear únicamente un método que retorne un bool el cual le vamos a dar el nombre de ispaused y como su nombre lo indica me va a determinar si el juego se encuentra pausado como vamos a saber si nuestro juego se encuentra pausado a través del motion manager y su propiedad isacelerator activate isacelerator activate si se encuentra pausado quiere decir que el acelerómetro no está activo y si está activo significa que se encuentra funcionando nuestro juego bien que otra cosa vamos a necesitar dentro de viewDidLaw este método antes de poder crear las geometrías vamos a incorporar a nuestra aplicación el gesto este gesto va a ser de tipo tab gestor recognizer mediante ad gestor recognizer le indicamos el tipo de gestor y tab gestor recognizer al log init y target bien aquí no lo está reconociendo vamos a revisar por qué motivo no no encuentra wait tab gestor recognizer aquí vamos a necesitar un método el cual vamos a llamarlo tab de hecho vamos a necesitar también aquí crear este método tab el cual va a retornar una vía acción como el que usamos cada vez que nosotros vinculamos una acción de nuestro storyboard a nuestro archivo bien aquí lo único que hace falta por hacer incorporar aquí las corchetes porque eso estaba marcando por ahí algún error no era absolutamente nada en cuanto a la definición o importación bien entonces como comentaba este IV action que le vamos a dar el nombre de tab al igual que nuestro property de Ylabel no va a estar vinculado a la parte de la interfaz nosotros vamos a incorporarlo de manera manual a todo el entorno todo el elemento view vamos a crear aquí únicamente una condición preguntando bueno si es pauset vamos a utilizar el método is pauset entonces resumimos is a game si no entonces invocamos al método pauset 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 esto es lo que va a ser nuestra método tap vamos a pasar ahora únicamente a realizar algunas propiedades extras de nuestro juego vamos a incorporar algunas propiedades extras hasta este punto ya podemos por ahí probar la aplicación es más vamos a vamos a hacerlo vamos a pasar nuevamente a nuestro dispositivo y ver que efectivamente se haya incorporado el elemento a nuestro UI en nuestro UI view aquí está toco una vez y bueno quito de nuevo y vuelve a ejecutarse nuestro juego bueno vamos a tratar de pegar aquí sin querer toque esta parte vamos a tratar de pegarle el cuadro negro es más complicado de lo que parece ahí está pauso aparece nuestro nuestro título nuestro web label desaparece el texto vuelvo a tocar la aceleración se vuelve a dar y lo que vamos a hacer ahora es detener completamente los elementos que están chocando en este caso ya que bueno no es normal que un juego al momento de que se ha pausado sus elementos continúen interactuando entre sí vemos como la gravedad es lo único que se ha eliminado a excepción de los choques que se dan pero bueno si se quita la aceleración se vuelve a dar gracias a la gravedad bien vamos a pasar entonces a definir estos nuevos este nuevo comportamiento de de antemano bueno o de principio lo que se va a hacer es crear un nuevo objeto dynamic item behavior el cual me permita incrementar o disminuir mejor dicho la resistencia modificar la resistencia de gravedad de mis elementos esto para que me va o que me va a permitir bueno tener elementos con más control una visualización mejor de lo que estoy creando en este punto de lo que estoy visualizando cada choque es lo que voy a poder realizar vamos a crear como comentaba esta nueva propiedad hacer un property nonatomic width UI dynamic item behavior vamos a ponerle quicksand es una desaceleración que se le va a dar una desaceleración constante necesitamos crear nuestros métodos nuestro método get vamos a ir al bloque a ver al bloque de dynamic and behavior aquí abajo vamos a crear este método get dynamic item behavior de nuestra propiedad quicksand creamos con a log e init únicamente y a esta propiedad item behavior al igual que tenemos elasticity tenemos resistant es la resistencia que se genera el cuerpo o el objeto hacia la superficie le vamos a poner una resistencia de 0 a nuestro objeto de animación bueno vamos a incorporarle este UI dynamic item behavior y por último retornamos nuestro animator aquí no lleva corchetes no estamos enviando mensajes a veces es por costumbre incorporar estos elementos bien aquí falta todavía un punto y es añadir nuestro behavior animator add behavior quicksand este es en donde está mal esta parte no es nuestro quicksand confusión de nombres únicamente aquí esto fue lo que pasó una pequeña confusión de nombres bien ahora que tenemos esta parte cada vez que nuestro juego sea pausado vamos a agregarle una resistencia a nuestros elementos para eso vamos a buscar aquí el método paus game que lo tenemos y antes de invocar el método paus scoring vamos a decirle que la resistencia de nuestro objeto o hay dinámica item behavior ahora va a ser de 10.0 es decir la resistencia máxima no va a frenar por completo es un freno lo que le estamos poniendo a nuestro elemento item debemos indicar que elementos se va a incorporar dentro del método resume game y una vez definidos estos atributos bueno de igual forma que como hicimos con elastic gravity collider vamos a hacer config sand ad item red block y de igual forma con black block sales punto quicksand ad item black block bien otra de las cosas que debemos tener en cuenta en este punto es que posteriormente también debemos de quitarle la gravedad cuando el juego vuelva en este punto a ser inicializado entonces dentro del mismo resume game vamos a cambiar su resistencia a cero para que pueda ejecutarse nuevamente una vez que estemos pasando de los toques del toque tab gesto recognizer y pueda volverse a iniciar la animación de los cuadritos y no vamos a tener esa animación vamos a probar nuevamente para ver que efectivamente esta parte de desaceleración gracias a la propiedad nuevamente de resistencia se esté dando aquí lo tenemos pausamos y se detiene puedo mover el dispositivo bueno aquí se está moviendo voy a pegarle al cuadro negro que es el otro elemento que de por sí no tiene ninguna no tiene aceleración no tiene nada al inicio de que inicie mi aplicación aquí está pauso y aquí se tiene los cuadros siguen girando esto es gracias a una de sus propiedades que es la de colisión sin embargo la gravedad se detiene vuelvo a detener bueno y aquí ese nan que pone es algún error por ahí que está realizando de cálculo sin embargo se va a revisar para que siempre ponga una posición o un número en cero bien vamos a continuar vamos a agregar en este caso un ralentizado dentro del juego el ralentizado lo que me va a permitir en este caso es tener más control de los elementos con los cuales estoy trabajando para eso vamos a hacer uso del notification center el notification center lo que me va a indicar únicamente es establecer cuando nuestro juego esté entrando en pausa también vamos a necesitar por ahí agregar un observer ese es el siguiente punto con el cual vamos a estar trabajando así que vamos a incorporarlo a nuestro código dentro de view it low recordemos esto se debe de hacer siempre antes de entrar a la geometría es uno de los elementos críticos ser usos de ns notification center recordarán que al inicio comentaba que íbamos a estar viendo temas que hemos estado adobserver que hemos estado manejando en diferentes capítulos estamos llegando prácticamente ya al final de nuestro curso entonces es conveniente repasar vamos a invocar a UI application UI resign activity notification el objeto va a ser nil en este caso el ino en el cual vamos a estar apuntando es el principal por lo tanto le pusimos nil y vamos a incorporar un pequeño bloque ahorita voy a explicar que significa esto que estamos haciendo el cual ejecute la notificación ns notification está obteniendo información de la notificación y aquí lo que va a hacer es pausar el juego bien antes necesito verificar que bien que es lo que estamos definiendo en este punto nosotros no únicamente vamos a necesitar pausar nuestra aplicación cada vez que demos un tab dentro de la pantalla de mi dispositivo también vamos a necesitar que nuestra aplicación entre en pausa cada vez que nosotros damos clic en el botón de home UI application or resign activity notification lo que me permite es definir precisamente esto cuando salgo de una instancia UI application gracias al botón de home entonces también mi aplicación entrará en pausa si no cada vez que yo presione este botón home el juego seguirá y seguirá recibiendo notificaciones además permitirá en este caso seguir realizando cálculos y obviamente sigue consumiendo recursos del dispositivo así como necesitamos pasar a pausa bueno vamos a acomodar un poco únicamente esta línea al momento de recibir la notificación como comentaba así como necesitamos pasar a pausa cada vez que estamos que presionamos el botón de home también vamos a necesitar regresar a nuestro juego cada vez que entro nuevamente en la aplicación para eso tenemos otro evento que es UI application did become activity notification es una clase default center vamos a hacer exactamente lo mismo ad observer vamos a utilizar mismo ad observer for name para indicar el nombre de en este caso la constante es UI application did become activity notification vamos a enviar nil el hilo principal va a ser el mismo por lo tanto sigue siendo nil y el bloque en este caso en el cual se recibe nuestra notificación en ese notification que tenemos únicamente estamos dando el nombre de note puede ser cualquiera de hecho antes vamos a acomodar aquí un poco esto antes de hecho se tiene que incorporar el corchete para que exista una identación adecuada la vez que tenemos entonces aquí lo que vamos a preguntar antes de regresar es si se puede tener una instancia de la ventana mediante search.view.window de nuestra aplicación si es así entonces iniciamos con resume game es decir resumimos nuestro juego si no bueno simplemente no va a pasar nada es como si iniciéramos desde cero esta parte vamos a probar ahora la funcionalidad de esta parte de nuestra aplicación prácticamente lo único que faltaría es definir en este caso que cada vez que salgamos entre a esa parte es más vamos a hacerlo de una vez para no estar regresando ya que estamos dentro de view.window view.window estos son los métodos aquí vamos a sobreescribir el método del ciclo de vida view.will disappear es decir cuando nuestra aplicación desaparece no precisamente porque sea cerrada super view.willappear animate y lo único que hacemos aquí es invocar al método pause game algo muy parecido cada vez que recibe una notificación por parte de algún otro elemento quizá esta parte de la notificación no la podamos ver de momento muy funcional pero si sirve bastante vamos a ejecutar entonces la aplicación con motion entonces aquí aparece si yo presiono el botón de home ahí podemos ver claramente como aparecen las teclas de pause vuelvo a entrar en mi aplicación ahí aparecen las teclas de pause y desaparecen vuelvo a salir y vuelvo a entrar esto es gracias a la notificación que acabamos de definir el juego sigue completamente funcional ahora tiene que pegarle para que aparezca el UI label vemos algo que no habíamos comprobado en este caso es la desaceleración del elemento aunque sigue apareciendo ahí esa etiqueta ese label con la palabra none está haciendo referencia a un número en cero sin embargo no tendría por qué ser así debido a que estamos trabajando con el primer golpe que se le dé a la aplicación vamos a pausar más vamos a volver a ejecutar para ver si desaparece este punto ahí está ya desapareció ahora sí se está mostrando bien debe de ser por ahí algún error en cuanto a algún número vamos a checarlo adecuadamente para ver que no sea conflicto de la aplicación bien vamos a pasar entonces a la parte que comentaba vamos a detener aquí comentaba es hacer únicamente ahora reiniciar o mandar o la funcionalidad de reiniciar nuestra aplicación es lo único que tenemos que hacer por el momento tiene un método tenemos un método el cual no hemos utilizado hasta ahora y este es reset key lo tenemos más abajo reset score es reset score este método hasta el momento no lo hemos utilizado y lo que me va a permitir es invocar de hecho vamos a crear un método llamado reset game por eso lo mencioné hace un momento y un nuevo gesto este nuevo gesto si nosotros quizá vamos perdiendo o llevamos un contador como por ejemplo en el caso de que nos marca un error en la etiqueta entonces vamos a reiniciar nuestro juego y vamos a hacer uso por ahí de algo que ya habíamos visto en una de las sesiones pasadas que es why alert vamos a empezar definiendo un nuevo delegate de why alert delegate obviamente y vamos a necesitar definir un método llamado restart game donde lo vamos a hacer vamos a ir a nuestros bloques debe encontrarse en esta parte aquí pausen un score vamos a crearlo aquí abajo se llamará restart game que es lo que va a hacer restart game como comentaba es regresar a los valores que teníamos prácticamente al inicio solo que estos valores bueno no son no se hace referencia al score el método restart score lo que hace bueno es reiniciar o resetear los valores de los contadores aquí vamos a hacer uso del o vamos a resetear los valores del motion manager del animation del red block del black block vamos a invocar el método reset score y vamos a invocar también a resum day bien punto red block debemos remover de la super vista y de igual forma black block ahora invocamos únicamente al método reset score vamos aquí a preguntar ok va afuera surf punto view punto window es decir si tenemos algo en pantalla entonces invocamos a resum game para poder mostrar nuevamente todo lo que necesitamos en nuestra aplicación vamos a ir nuevamente nuevamente nuestro método view did appear esta parte no le hemos agregado una marca vamos a incorporársela quizá es un poco tarde pero nunca está por demás bien dentro de view did appear como comentaba vamos a necesitar incorporar view did low perdón view did low esta parte incluso para que esté junto de UI tab gestor reconoce aquí vamos a crear un UI tab gestor reconoce doble tab vamos a utilizar incluso el mismo contexto de los toques únicamente configurándolo para que cada vez que sea un doble toque entonces estemos reseteando nuestra aplicación UI tab gestor reconoce UI target vamos a necesitar aquí un método al cual vamos a darle el nombre de double tab ahorita vamos a incorporarlo únicamente terminamos con esta parte mediante la propiedad number of tab request nosotros vamos a indicar perdón number of tabs require vamos a indicar cuántos toques van a ser necesarios para que surja la acción para que se ejecute la acción vamos a incluir el gesto y vamos a crear el método doble tab es de igual forma retorna un id action no recibe ningún argumento como parámetro recordemos recordemos por aquí que hemos agregado un delegate primero bueno ahorita vamos a ver qué funcionalidad le vamos a dar al delegate de y alert y es un alert vamos a crear un pequeño alert view para poder preguntar si realmente se desea reiniciar con el juego vamos a agregarle un título el mensaje el delegate en este caso será la clase cancel button title para decir el texto no y otros botones vamos a incorporar para este ejemplo un elemento que diga yes se incorpora un elemento nil que es para indicar que ya no queremos agregar y mostramos ok aquí no necesitaba ese porchete de más y no lo no 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 Bien, es lo que necesitamos crear aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando nuestro usuario o nosotros demos clic en alguno de los botones? Para eso necesitamos el delegate. Vamos a incorporar aquí mismo el método alertView para el método didDismishByButtonIndex. Este método me va a permitir saber qué botón ha sido seleccionado, si yes o no, y lo único por lo que preguntamos es el buttonIndex. Si este no es el alertView de Cancel, CancelButtonIndex, entonces invocamos a restartGame. Es lo único que tenemos que hacer para este punto. Vamos a probar nuestra aplicación. Ya es el último paso que tenemos que realizar para completar nuestro juego. Con motion. Aquí lo tenemos. Resistencia. Y la aceleración. Si presiono, pausa. Si vuelvo a reanudar. Y si doy doble clic, aparece el mensaje de que sí deseo reiniciar. Si le digo que no, continúa. Si le digo que sí, entonces el juego se reinicia. Si le digo que sí. Gracias.